...equiparar las fuerzas militares con estos señores de las FARC. Yo pregunto, ¿dónde quedó la justicia? ¿Cómo que un militar que no haya cometido esos delitos tenga que hoy acudir a la Justicia Especial para la Paz a reconocer un delito que no cometió? ¿Cómo va a ser posible que ellos hoy estén muertos de miedo cuando eran los que tenían la misión constitucional de salvaguardar la integridad de los colombianos? Hoy los tienen, diría yo, ya guardados. Ya ellos pasaron a un segundo plano. Y para el caso específico de que tienen que acogerse a la Justicia Especial para la Paz, ¿ellos con qué van a tener para pagar a un abogado? ¿O es que el gobierno se los va a pagar? Señor, señores, es aquí donde yo les he pedido ahora en una intervención, en una constancia que dejé, donde pedía que el fiscal ha hecho unas recomendaciones y él ha pedido, y él ha pedido que nosotros estemos muy atentos de la responsabilidad penal que tienen hoy las personas que cometieron graves masacres. Es que mataron a los niños, todavía no los han entregado. Es que hoy tienen a los secuestrados, y si eso se trata de justicia, verdad y reparación, aquí no nos están diciendo la verdad. La verdad que no dijeron porque no entregaron la totalidad de las armas. La verdad que no dijeron porque tampoco han entregado todo su patrimonio, todo lo que consiguieron esos activos, a cargo de la criminalidad, del microtráfico, a cargo de los secuestros. Entonces, ¿cómo nos van a decir hoy que estos artículos no se van a discutir y quedan en bloque? Para unas cosas sí hay que tener en cuenta el fallo de la Corte Constitucional. Aquí nos decían, no se puede discutir esas hojas que venían de la Habana, esas 320 hojas, y les demostró la Corte Constitucional que el representante de la República ha dado una moción de orden.